Tengo un borracho malo, no puedo seguir así. Y por él y por mis hijos decidí parar. Cristina Saralegui, controversias, desafíos y el fin del show. No piensan en los empleados, entonces tú eres el que tienes que decirle a tus empleados, nos votaron. La triste historia de Cristina Saralegui, de ícono a controversia. Le pregunté a la persona que me lo estaba haciendo saber, le dije, tú me estás votando, porque no lo podía creer. Quiere decir que después de haberles dado mi vida, me quedaban dos años solamente, para retirarme con honores. Sale a la luz la triste historia de la presentadora hispana más famosa de Estados Unidos y el mundo, Cristina Saralegui. Con más de 21 años al aire en El Show de Cristina, se convirtió en un ícono para la comunidad latina. Vamos a repasar cómo fue su ascenso a la fama, las controversias que la rodearon y su impactante caída. En 1989, la televisión vivió un momento histórico con el estreno de El Show de Cristina, en Univision. En una época sin Netflix, ni smartphones, millones de personas se pegaban a sus televisores para ver este programa innovador que abordaba temas religiosos y sociales. Cristina Saralegui rápidamente ganó popularidad, y se convirtió en una figura querida por la audiencia. El programa destacaba por tocar temas polémicos y relevantes para la comunidad latina, lo que le permitió mantener una conexión profunda con su público. Desde asuntos de familia hasta temas sociales tabú, El Show de Cristina, no dejaba piedra sin mover, convirtiéndose en una voz influyente en muchos hogares. Lamentablemente, en 2010, Cristina Saralegui fue sorpresivamente despedida de Univision. Aunque encontró un nuevo hogar en Telemundo con su programa, Palante con Cristina, este no logró replicar el éxito anterior, y fue cancelado tras solo 11 meses al aire. El fracaso de su nuevo programa se debió en parte a los cambios en los hábitos de consumo de la audiencia, que se inclinaban más hacia el streaming y las plataformas digitales, alejándose de la televisión tradicional. Además, la saturación del público y el desinterés creciente también jugaron un papel crucial. A lo largo de su carrera, Cristina Saralegui enfrentó numerosos rumores y problemas personales. Desde acusaciones de uso indebido de sustancias nocivas, hasta ser catalogada como una mala madre. Y su vida personal se vio expuesta al escrutinio público. Uno de los momentos más oscuros fue el intento de quitarse la vida de su hijo menor, que la asumió en una profunda depresión y la llevó al consumo excesivo de sustancias. A sus 72 años, Cristina ha logrado superar sus dependencias, y ahora disfruta de la compañía de su esposo y sus nietos. Su resiliencia y capacidad para enfrentar los desafíos, han sido una fuente de inspiración para muchos. Cristina Saralegui también ha sido conocida por sus polémicas declaraciones e inconvenientes con otras celebridades. Un ejemplo notable es su disputa con la cantante mexicana Thalía, a quien señaló de malagradecida, y de haber escalado en la industria gracias a su relación con Tommy Motola. Uno de los inconvenientes más recientes y relevantes, es su contienda legal con Univision por los derechos del nombre, el show de Cristina. A pesar de haber propuesto utilizar el nombre para su canal de YouTube, Univision se negó y la amedrentó con ponerle una solicitud legal. Cristina respondió con una querella, lo que ha retrasado el lanzamiento de su nuevo proyecto digital. En una reveladora entrevista con la revista People, Cristina confesó haber experimentado agravio físico al llegar a Estados Unidos, lo que generó gran conmoción en las redes sociales. Además, está en proceso de publicar un nuevo libro titulado, No estaba perdida, estaba de parranda, donde narra cómo superó los momentos más difíciles de su vida, y su indoblegable esfuerzo contra la ansiedad y la bebida. Cristina Saralegui ha expresado su deseo de regresar al mundo del entretenimiento, esta vez a través de un canal de YouTube, donde planea compartir su vida y realizar entrevistas con celebridades. Sin embargo, la contienda legal con Univision ha complicado el uso de su nombre para este proyecto. Cristina Saralegui ha sido una figura influyente y querida en la comunidad latina, y su historia está llena de altibajos que la han convertido en un símbolo de fortaleza y resiliencia. Su legado en la televisión hispana es innegable. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.